¡Ruby, gruby, gruby! ¡Ruby el marcial! ¡No! ¡Guau! ¡Me encanta bucear! Es muy divertido y puedes descubrir un mundo precioso bajo el agua. ¡Mirad cuántos peces! ¡Mirad! ¡Una estrella de mar! ¡Qué bonita! ¡Ja, ja, ja! ¡Phoebe! ¿Otra vez buscando sirenas? Sirenas, no sé. Pero sí que hay un montón de cangrejos en el fondo del mar. ¡Phoebe! ¿Las sirenas no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Una sirena? ¡Un tiburón! ¡Esperad! ¡Es un bebé tiburón! ¿Y sus papás? No te preocupes. Nosotros te ayudaremos a encontrarles. Misión submarina. Encontrar a la familia tiburón. ¡Honda! ¡Un pez payaso! Vamos a preguntarle. Y va con un pez cirujano y una tortuga. ¡Ja, ja, ja! ¡Como en la película de Buscando a Nemo! ¡Quizás saben algo! Dory, ¿has visto algún tiburón? ¡Qué gran idea, Groovy! Si te transformas en animales acuáticos, podrás moverte por el agua con más facilidad. Bueno, no siempre. ¡Ja, ja, ja! Los caballitos de mar no son muy ágiles. ¡Qué de animales vamos a aprender hoy! Vamos a preguntarle si ha visto a tu familia, bebé tiburón. Disculpe, señor caballito de mar. ¿Ha visto algún tiburón? Señorita delfín, ¿viste un tiburón? Señor pecespada. ¿Medusa? ¿Ballena? No, no te preocupes. Los peces tienen muy mala memoria. Seguro que alguno los ha visto, pero no se acuerda. Tendremos que buscar pistas. Mirad, ¿es una red? Parecían asustados. Vamos a inspeccionar. Bebé tiburón, ¡tus papás! ¡Oh, no! Tenemos que darnos prisa. Tienes que cortar la red. ¡Rápido! ¡Buen trabajo, chicos! ¿Recordáis el nombre de todos los animales que hemos conocido hoy? Sí, estrellita de mar. ¡Cangrejo! ¡Muy bien! Sí, pez payaso. Como Nemo y su padre. Muy bien, pez cirujano. Tortuga marina, pueden vivir más de 100 años. Caballito de mar, ¡qué bonito! Medusa, ¡cuidado con ellas! El inteligente delfín. Ballena, ¡enorme! Piburón, ¡mucho cuidado! Cuidemos el mar para que puedan vivir todos felices. ¡Groovy, caballito de mar. ¿No quieres verte así de guay? ¡Croovy! ¡Vamos a empezar! ¿Por qué huyes, Ruby? ¡Esto va a ser súper divertido! ¡Ven aquí! ¡Detengo! ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Sí! ¡Empecemos con el rojo! ¡Rojo! ¡Ahora azul! ¡Azul! ¡Vamos a añadir celeste! ¡Celeste! ¡Oye, oye! ¡Para! ¡Te tengo de nuevo! ¡Vamos a añadir naranja! ¡Naranja! ¡Necesitas un poco de rosa! ¡Rosa! ¡Y por último, amarillo! ¡Amarillo! ¡Perfecto! ¡Hace un día precioso para volver de vacaciones! ¿Cómo lo habéis pasado, niños? ¡No me digas que habéis hecho sol! ¡Avistado animales nunca vistos! ¡Y os habéis zampado un helado de tres bolas! ¡Vaya vacaciones más chulas! ¿Entonces tendréis las pilas cargadas para volver al cole? ¡Mañana empiezan las clases! ¿Lo tenéis todo listo? ¿No? ¡Pues vamos a preparar la mochila! ¡Chicos! ¿Os parece que juguemos a encontrar las cosas básicas que necesitáis para el cole? ¡Muy bien! Antes de ponernos a buscar como locos, vamos a averiguar lo que necesitamos. ¡Pops, por favor, ayúdanos! Necesitaremos un cuaderno y un lápiz. Con el lápiz podemos hacer dibujos en las hojas del cuaderno. También necesitaremos una goma por si no nos convence del todo lo que hemos dibujado. ¡Así está mejor! Otra cosa importante es el sacapuntas, por si se nos gasta la punta del lápiz. ¡Ah! Y también necesitaremos lo más importante, una mochila para guardarlo todo. Resumiendo, necesitaremos encontrar cinco cosas. Un cuaderno, un lápiz, una goma de borrar, un sacapuntas y una mochila. ¿Estáis listos para buscar? ¡Nos oigo! ¿Estáis listos? ¡Así me gusta! ¿Preparados? ¡Listos a buscar! ¡Muy bien, Phoebe! ¡Ya tenemos un cuaderno! ¡Ahora solo nos quedan cuatro cosas por encontrar! ¡Anda, Groovy! ¡Qué rápido eres! ¡Así se hace, Groovy! ¡Encontraste el lápiz! ¡Ah! ¡Me parece que hace mucho que no limpiáis por aquí abajo! ¡Dientecitos! ¡Eso no se come! ¡Es una goma de borrar! ¡Bien, Phoebe! ¡Ya solo nos quedan dos cositas por encontrar! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué cuerno más original que tiene este unicornio! ¡Es un sacapuntas! ¡Felicidades, chicos! ¡Ya solo nos queda encontrar la mochila para guardarlo todo! ¿Dónde puede estar? ¡Si fuerais más ordenados, no os costaría tanto encontrar las cosas! ¡Seguro que la mochila está ahí en ese montón! ¿Cómo podemos dar con ella? ¿Se os ocurre alguna idea divertida? ¡Recordad que esto es un juego! ¡Buena idea! ¡Podemos intentar atrapar la mochila con un gancho! ¡Como la máquina de peluches con la que estuvisteis jugando en vuestras vacaciones, Groovy! ¿Nos ayudas? ¡Gro, Groo, Groovy! Niños, ¿en qué creéis que tiene que convertirse Groovy para encontrar la mochila? ¿En barco? ¿En gel de ducha? ¿O en un gancho como el de la máquina de peluches? ¡Sí! ¡En un gancho! ¡Venga, Phoebe! ¡Seguro que tú puedes encontrar esa mochila! ¡A ver, a ver! ¡Ahí tienes algo! ¡Oh, no es una mochila! ¡Es un peluche de Groovy! ¡Un peluche suavecito, resistente y muy divertido! ¡Disponible online! ¡Un peluche de otro planeta! ¡Vale, vale! ¡No hago más publicidad! ¡Sigue buscando, Phoebe! ¡Ahí hay algo que parece una mochila! ¡A ver! ¡Ah! ¡Será mejor que te deshagas de esa zapatilla que huele a queso! ¡Venga! ¡Un último intento! ¡Bien! ¡Ahí está la mochila! ¡Que no se nos olvide nada! Guardamos en la mochila el cuaderno, el lápiz, el sacapuntas y la goma. ¡Estamos listos para ir al cole! ¿A dónde va Phoebe? ¡Claro! ¡Se nos olvidaba meter algún juguete! ¡Muy bien! ¡Ya sí que sí! ¡Estamos listos para ir al cole! ¡Pero niños! ¡Las clases no empiezan hasta mañana! ¡Así que tenéis tiempo de sobra para ordenar la habitación! ¡Mirad cómo la tenéis! ¿A dónde vas Phoebe? ¿No vas a ayudarnos a recoger? ¡Mucho mejor así! ¡Juntos acabaremos antes! ¡Gracias Phoebe! ¡Grooby! ¡Grooby! ¿Seguro que eso se usa así? ¡Grooby! ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado? ¡Este pobre monito se ha caído y se ha hecho pupa! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Pero cómo podemos hacerlo! ¡Así! ¡Con la aplicación Grooby de Doctor aprenderemos a cuidar de distintos animales! ¡Sí! ¡Parece que este monito necesita unas tiritas! ¡Estupendo! ¡Sois los mejores doctores de animales del mundo! ¡Guau Phoebe! ¡Estás hecha toda una superheroína! ¡Qué divertido sería ser superhéroes de verdad! ¡Grooby! ¿Crees que podríamos jugar a ser verdaderos superhéroes? ¡Grooby! ¡Guau! ¡Súper Phoebe al rescate! ¿Y cuál va a ser la primera misión de Súper Phoebe? ¡Eso es! ¡Ayudar a quien lo necesite! ¡Grooby! ¡Grooby! Parece que nadie necesita ayuda ¡Pops ha tenido una gran idea! ¡Vayamos en busca de aventuras! ¿Chicos? ¡Ahí estáis! ¡No temas, niño! ¡Conseguiremos un helado nuevo para ti! ¡Allí! ¡Allí! ¡Oh, Phoebe! ¡No necesitas poderes para ser una verdadera superheroína! ¡Mira, Grooby! ¡Una gelatina azul! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! ¡Azul! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grooby! ¡Ahora eres azul! ¡Grooby! ¡Grooby! ¡Qué mono! ¡Te queda bien! ¡Grooby! ¡Hala! ¡Huala! ¡Otra gelatina amarilla! ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Grooby! ¡Ahora eres amarillo! ¡Oh! ¡Más gelatina! ¡Grooby! 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 ¡Azul y amarilla! ¡Juntas crean el verde! ¡Como el brócoli! ¡Verde! ¡Vuelvas a ser tú! ¡Practiquemos los sentimientos todos juntos! Si tú estás muy feliz aplaude así Si tú estás muy feliz aplaude así Si tú estás muy feliz en tu cara se verá Si tú estás muy feliz aplaude así Si tú estás muy enojado patalea 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 Si tú estás muy apenado abrázame Si tú estás muy enojado patalea Si tú estás muy feliz aplaude así Si tú estás muy feliz aplaude así Si tú estás muy feliz en tu cara se verá Si tú estás muy feliz aplaude así Platano 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 Fresita Finita Finita Sandia La fruta es guay Es un día precioso para jugar con los papás en el jardín Vaya, vaya, parece que papá y mamá no tienen muchas ganas de jugar a la pelota Bueno, tal vez podamos salir a jugar un poco más tarde ¡Oh no! ¡Se ha hecho de noche y siguen en el sofá! Pops, ¿por qué no les explicas que no deberían pasar tanto tiempo mirando pantallas? ¡Oh no! Debemos usar... ¿Hola? No nos hacen ni caso, ¿verdad? ¿Por qué no pruebas con Groovy? ¿Cómo? Con un poco de eso que le gusta tanto Groovy, ¿puedes ayudar a Pops? Me parece, chicos, que es hora de pasar a la acción Groovy, ¿puedes ayudar a Pops? ¡Gracias! 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 Están más enganchados de lo que yo pensaba ¿Qué estáis tramando, chicos? ¿Vas a transformarte? ¡Gracias! 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 Niños, ¿en qué creéis que debería transformarse Groovy para que Phoebe y sus padres tengan que dejar los móviles? ¿En silla? ¿En pieza de puzzle? ¿O en alarma ruidosa? ¡Eso es! ¡En alarma! ¡Se van a enterar! ¡Gracias! 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 Debemos usar la tecnología con responsabilidad. Son muy útiles para el desarrollo de muchas habilidades y el acceso a la información. Pero es muy fácil quedar absorto y terminar perdiendo mucho el tiempo. Hoy hemos perdido una tarde estupenda de sol para jugar todos juntos en el jardín. No solo los niños deben aprender esto. Es muy importante que los padres den ejemplo. ¿Lo habéis entendido, niños y padres? ¡Qué gran idea, Pops! Es tarde para salir al jardín, pero podemos jugar a un juego de mesa. ¡Esto sí que es jugar en familia! ¡Vaya, Groovy! ¡Tu hipopótamo no traga! ¡Debe estar empachado! ¡Ey! ¡Eso es trampa! ¡Amiguitos! ¡Como veis, nada puede sustituir el juego en familia! ¡Apagad los móviles y encended la imaginación! ¡Apagad los mónen! ¡Hola! ¡Soy el orinal! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Tengo que hacer pipí! Abajo pantalones, ropa interior también, siéntate en la taza y así Luego lo tiramos, pipi pipi pipi, hasta pronto orinal te veo después Ve al baño, ve al baño, ve al baño, voy al baño, voy al baño, voy al baño, voy al baño ¡Bienvenido de nuevo! ¡Necesito hacer popó! Abajo pantalones, ropa interior también, siéntate en la taza y así Luego lo tiramos, pipi pipiu pipi, hasta pronto orinal te veo después Ve al baño, ve al baño, ve al baño, voy al baño, voy al baño, voy al baño, voy al baño En el baño, en el baño, voy al baño ¡Sí! ¡Ya soy mayor!